Canovio coloca para llevar González, abrió juego, resta como abrió la pelota, violentamente el jugador Gil, afuera y se iba cuando la está parando otra vez Canovio, Canovio entregó para Gargano, al avance con la pelota Gargano, Gargano coloca el balón por el sector derecho de la cancha, recoge la pelota otra vez Canovio, Canovio viene escapando, tiró centro, rebotó, iba el córner, córner que va a tomar Peñarol. Bien hecho ese cambio como las herramientas, Ángel, bien hecho Ángel, respalda y garantiza golfar. Señores, están 0 a 0 Peñarol con el Corinthians por la Copa Sudamericana. Atención prestadores de salud, pacientes y acompañantes, hay sobretúnicas impermeables de 40 gramos en Galiot.uy, de gran protección, 1.20 por 1.40, no se pierdan las últimas unidades, Galiot Sociedad Anónima cuenta con Rupert. Va a colocar la pelota Peñarol, córner que va a tomar el equipo Carbonero, se va a adelantar Jesús Trindade, va a colocar la pelota Trindade, va a venir el córner que va a tomar Peñarol, ubican la pelota que vendrá en centro, alto, muy abierto, calesazo. Gol, Álvarez Martínez, gol, el de Peñarol, Álvarez Martínez, vino centro la pelota junto al primer palo, la cabeceó Álvarez Martínez cuando transcurren 5 minutos de juego del primer tiempo del partido de Creta, el goleador de Peñarol con magnífico golpe de cabeza, que no pudo parar el guardameta, Casio, la apertura del score de Creta, Álvarez Martínez, entraban varios hombres, fue el centro, Camisuel Álvarez Martínez, la sacó de adentro el guardameta, cuando la pelota ya había entrado y de Creta, Álvarez Martínez, el gol gana Peñarol por 1-0. Un anticipo ofensivo sensacional, le bajó la pelota al primer palo, a Casio, un centro perfecto, que asaltó entre todos los defensas y colocó la pelota en un lugar inalcanzable, golazo en un momento importante del partido. Otra de las armas que tiene este equipo de Peñarol, la pelota quieta, bien trabajada, bien tirada por Trindade y el goleador está con la pólvora seca. Y colocar la pelota, ya está mostrando otra vez el gol, la sacó de adentro, para mí claramente el arquero, allí ataca Peñarol, pelota por derecha, Giovanni tiró, viene, 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 gol, 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 el Álvarez Martínez, gol de Peñarol Álvarez Martínez, se fue Giovanni González por la derecha, echó un centro bajo y el goleador, el implacable, el verdugo Álvarez Martínez, decreta el segundo gol de Peñarol cuando transcurren 14 minutos, Peñarol 2, Corinthians 0, otra vez el goleador Álvarez Martínez, un torno del tanto. El doble juego por la derecha, se encontraron Torres y Canovio, la controló con el pecho Facundo Torres, apareció a velocidad Giovanni González, la metió al medio y barriendo el Canario, puso el segundo partido perfecto de Peñarol. No te gusta la sopa, dos platos, allí otra vez el Canario Álvarez Martínez para marcar el segundo, Peñarol 2 a 0, Corinthians, no ha llegado al arco de Dawson. Está abusando Peñarol de tirar la pelota por detrás, viene el córnerotero, abierto, saca la pelota, Peñarol quedó volviendo, la saca Álvarez Martínez, pelota en largo, corre a tomar Torres, pecho de Torres, pide Canovio, pide la pelota por la punta izquierda Gargano, va para Gargano, solo Canovio, centro para Canovio, dejó pasar, entró Giovanni González, tocó con Martínez, viene para Canovio, está... ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Canovio! Cuando yo le dije que está, Canovio recibe a enganchar la pelota, quedó con el balón dominado dentro del área, y este Canovio, que amarraba goles antes, los convierte ahora. Gana Peñarol por 3 a 0, golazo del futbolista Agustín Canovio, de Peñarol cuando transcurren 7 minutos del segundo tiempo del partido. Peñarol 3, Corinthians 0, hermoso, bonito gol de Canovio. Una salida rápida de Peñarol, Torres descargó para Gargano, y la lentitud de Gargano le hizo perder velocidad al ataque de Peñarol, pero la calidad de Gargano con la zurda se la sirvió a la izquierda, y ahí el tiempo pasa, y los jugadores aprenden, y Canovio respiró, eligió el lugar, y la dejó en el palo. Un golazo de Canovio, por la concepción de la jugada, salen rápido de contragolpe, 3 toques, enganchó para la pierna zurda, 3 a 0, gana el Auri Negro. Corner que va a tomar el conjunto carbonero, se va a adelantar en la punta derecha a Formigliano, quiero decir, Jesús Trindade, Formigliano esperando para cabecear, espera también Cajermacher, vino centro, resta Santos con golpe de cabeza, salta otra vez Ceperini, levantó al medio, convertir a Álvarez Martínez, gol, el de Peñarol, me quedé un poco cortado porque me parecía que entraba en posición de entrada, el Laiman lo habilitó porque parece que entró de atrás Álvarez Martínez, y decreta cuando transcurren exactamente los 24 minutos de juego, del segundo tiempo del partido, el cuarto gol Peñarol, el verdugo Álvarez Martínez anota el cuarto y el tercero de su cosecha, Peñarol gana por cuatro goles contra cero, fue la pelota en centro, vamos a ver, pica atrás Álvarez Martínez, y concreta el tanto habilitado porque habían varios jueces adelantados que no fueron los que participaron, participó Álvarez Martínez que estaba habilitado, salió antes que todos y tiró corto, habilitado y correcto, gana Peñarol 4 a 0, de los 4, 3 del verdugo Álvarez Martínez. Con un olfato goleador bárbaro, tremendo, porque además se quedó bien habilitado y esperó el momento adecuado para ir por la pelota, pasó por entre sus propios compañeros que no se movieron para no incidir en la jugada, y metió la pelota en el arco el Canario con olfato de gol en todo el partido. ¡Qué es, man es, qué es, man!